¡Mr. David! Hoy es la fiesta del hijo de Nancy y como pudieron ver al principio, sí fueron. Nosotros fuimos a comprar una piñata y una sandía porque el calor está todo lo que da. Y una fiesta sin piñata no es fiesta. Ya llegamos, no hombre, ya hasta les gustó a ellos tener piñata. A mí me tocó llevar la piñata la vez pasada también. Le dije a Nancy, es que no podemos estar sin una. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Andábamos llegando tarde porque temprano andábamos mochando la yarda y también tirando un montón de basura. Solo fuimos rápido a bañarnos porque no hombre, ya traíamos hasta el pedorro rosado. Y fuimos por la piñata también, aquí ya tenemos todos los dulces. También que deben ayudarle a freír el pescado a Nancy porque era lo que quería su hijo. Y también iban a hacer papas fritas y esas bolillas, no me acuerdo cómo se llaman. No hombre, ya andábamos bien apurados, Nancy andaba, pero bien estresada. Le dije, mija, relájate. Ahorita lo solucionamos. Yo me quedé cocinando estas ocras, se llaman. Sepa la bola, ¿qué será? Yo nunca me las he comido. También me quedé cuidando aquí los elotes. A mi vecina ya le gustó hacer fiestas a cada rato, pero está muy bien. Ella siempre es bien puntual para todo y le dije, Nancy, nada más aprende de mí las cosas buenas, las malas, ¿no? Pues el otro día le expliqué que nosotros regularmente si decimos que la fiesta empieza a las 5, pues los invitados llegan como a las 7. Esas mañas, no las agarres, mija. Ah, Mr. David, ya estaba aquí. Pues, ¿qué creen que se había ido a pasar? No nos invitó, ya llegó mi suegra, la abuelita de Tommy. Qué bueno que vinieron. Hoy sí vino mucha gente, qué bueno. Ah, y Nancy sí me hizo caso. Yo le dije que hoy no fuera a tomar y sí me escuchó. Tommy también le dio unos consejos, miren. Y nada más se quedó con el ojo cuadrado. Y este dijimos, a ver si nos hace caso. Y hoy en la mañana le dije, Nancy, ¿te acuerdas lo que te dijimos ayer? Es que un día antes se pasó un poquito de copas. Y hasta dijimos, no, no creo que se acuerde. Entonces que le pregunto, dice, sí. Y le dije, a ver, ¿qué te dije? Y ya me dijo, que no tome. Y ya le dije, gracias. Dice, sí, voy a disfrutar mucho este día. Estoy muy emocionada. Nos da mucha alegría, miren, que estén allá los muchachos disfrutando. Que está limpiecito, que está muy colorido. Él es el cumpleñero, es el hijo menor de Nancy. Ay, por si se quieren apuntar. Nada más le dan una rasuradita, un corte de pelo y listo. En eso yo me salí un ratito porque vi que ya se andan mudando en la casa donde Tommy y yo vivíamos. Ay, es que soy bien sentimental. Y me despedí de la casa. Sí, ya sé que soy bien exagerada, pero así a veces yo tengo que hacer las cosas. Porque aunque ya tengamos nuestra propia casa, ese fue nuestro hogar por casi cuatro años. Luego todavía Tommy y yo íbamos. O sea, ya habíamos terminado de limpiar y todo. Y ahí nos quedábamos a sentar un rato. Como que todavía teníamos el apego, pero ya no vamos a poder ir. Yo estaba bien contenta porque ella estaba disfrutando y sabía que al otro día se iba a acordar de todo lo que pasó en la fiesta. Ella estaba siendo una mamá así como lo era antes. Pues yo ya me estaba comiendo mi pastel de tres leches. Me encantó. Tommy ya va a poner acá la piñata en ese tronquillo bien delgadillo. Yo le decía a Tommy ponlo en otro más grueso, pero no, creo que ese va a aguantar. Ya trae vendados los ojos. Mire, nada más que no se alcanza a ver muy bien. Ojalá esta vez sí nos toque pegarle la piñata porque la vez pasada luego la rompieron. Todos nos estamos divirtiendo como niños chiquitos. Y también ya nos hablamos más con ellos. No es que no nos habláramos, sino que pues no nos conocíamos mucho. Yo creo que sin los lentes no. No, 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 no. No, 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 no. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Dale, dale, dale. No pierdas. Ay, Mr. David. Amanance que hace lo que sea por ella. Es bien mola con él. Ya se nos está cayendo la noche. Ya le vamos a apurar para después nosotros ya irnos a la casa. Pero sí nos estamos divirtiendo bastante. Y lo bueno que todos quisieron participar en la piñata. Bueno, solo que a mí ya no me tocó ni a Tommy ni a Nancy. Pero sí nos tocaron dulces. ¡Mijos, aviéntense! Hombre, a mí hasta me da no sé qué. No, hijos, aquí no hay nada de hambre. Allá en mi pueblo nos aventábamos bien en la piñata. ¡Hacemos! ¡Sí! ¡Vámonos, chiqui baby! Los queremos. ¡Se bañan!